¡Eh, mira eso! Sí, ¿qué te dije, eh? Veamos cómo rodearlo. ¿Y tú, qué tal lo llevas? ¿Todo bien? La última vez que vi a Henry me cargué a un par de infectados. ¿Estarías orgullosa? Sí. Ha sido una auténtica locura. Oh, sí. Ya te digo. ¿Cómo os encontrasteis? Yo... Mi amiga, Marlene, le pidió que me llevara a ver aquí. Parece que os lleváis, ¿eh? Sí, bueno. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? ¿Verdad, yo, eh? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo era este sitio sin infectados? No puedo ni imaginarlo. No, 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 no. No puedo ni imaginarlo. No puedo ni imaginarlo. ¿Recuerdas eso, Joel? Mierda, apenas me acuerdo de ayer. No puedo ni imaginarlo. Al final no fue una buena idea. No puedo ni imaginarlo. No puedo ni imaginarlo. No creo que quieras acercarte a estos. No son como los de la zona. Estos son salvajes. ¿Qué es esto? Esto es un camión de helados. ¿Un camión de helados? Sí, Henry me habló de esto. Vendían helado desde el camión. ¿Qué? Ni hablar. ¿Joel? Es verdad. Iban con esto por ahí, poniendo una música horrible y muy fuerte. Y los chicos venían y compraban un helado. Tú te estás quedando conmigo. Tú te estás quedando conmigo. ¿En serio? Tío, qué época tan extraña la tuya. Te lo dije. Está bien. Adelante. Tío, qué época tan extraña la tuya. Tío, qué época tan extraña la tuya. Esto servirá. Esto servirá. Estudios. 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡El techo se cae a cachos! ¡Ten cuidado! ¡Súbeme ahí! ¡Súbeme! ¡Con cuidado! ¿Me encuentras algo? Gracias. 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 ¡Abajo! Un francotirador. Ver, ¿de dónde ha salido? Creo que de la calle. Vale. Quedaos aquí. ¡No! Antes de que habléis, tenéis que mantenerlo ocupado. Daré un rodeo y... y veré si tengo buen ángulo. Vale. Ten cuidado. ¿A dónde vas? ¡Os veo! ¡Aún os veo, idiota! Te escond Venus en esa casa... A ver si es rico. ¡Suscríbete! 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 ¡Este no es tu... ¡Suscríbete! 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 ¡Roteando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí no vas a salir compadre de tu! ¡Ahí no vas a salir compadre de tu! ¡Ah! 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 ¡Vas a pagar por esto! ¡A ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelve de donde nadie haya salido! ¡En ese edificio quemado! ¡Suscríbete! 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 ¡En ese edificio quemado! ¡Esloven! ¡Esloven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dispersado. ¡En ese edificio quemado! Vamos, sal de tu escondite ¡Mierda! ¡Ahí va! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí va! 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 ¿Algún herido? No, todo bien. Vale, creo que es hora de largarse. Vamos. En marcha. Cierra la puta boca. Va, en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería hacer era... alquilar dos Harley y atravesar el país. Tío. Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana. Llevando una. ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien. ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío, dame detalles, descríbelo. ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad. No, no, Ellie, Ellie. No es una moto cualquiera, ¿vale? Te subes en una de esas, sientes ese motor. No hay nada igual. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños. Vale. Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo. Sí. Lo peor de todo va a ser decírselo a Sam. Bueno, podríamos decir que esos dos se han hecho amigos. ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy. Ya veo. ¿Y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No. ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago. Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien. Sobre todo tú. ¿Todo bien? Todo está bien. Vale. Bueno. Que descanses. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son asquerosos. Estar sola. Me da miedo acabar sola. ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera. ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso. Vale. Ahora, en equipo, vamos a colaborar y después... Puede que parezcan personas, pero... Ya no están ahí dentro. Henry dice que se han ido. Que están con sus familias. Como en el cielo. ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos. Bueno. Me gustaría creerlo. Pero no lo haces. Supongo que no. Sí. Yo tampoco. Con esta charla... Casi me olvido. Ten. Si no sabe que lo tienes, no te lo podrá quitar. Vale. Ya es hora. Te veo mañana. ¡Ostras! Huele bien. Buenos días. ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo. Vaya. Si quieres que venga, vete y dile que mueva el culo. Vale. ¿Sam? ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡La mierda se transforma! ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! Dios, joder. ¡Eli! ¿Eli, estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh, no! ¡Sam! ¡Henry! ¡Melly, quédate aquí! ¡Henry! ¡Henry, qué has hecho! Voy a quitarte el arma, ¿vale? ¡San! ¡Uf! Vale, vale, calma. Es culpa tuya. No es culpa de nadie, Henry. ¡Es todo culpa tuya! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Henry, no! Condado de Jackson. Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros. ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para llegar allí. ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento.